Esta tarde tendremos cielos poco nubosos a pesar de haber despertado con nieblas esta mañana en las provincias de Zamora y Valladolid. En cuanto a las temperaturas, los termómetros se situarán entre los 9 grados de Zamora y los 16 de Soria. Este es el mapa de España previsto para mañana. Será una jornada de nieblas persistentes en el Valle del Ebro y fuertes rachas de viento en Levante. En cuanto a las temperaturas, las máximas continúan por encima de los niveles normales de la época, desde los 10 grados en Aragón hasta los 21 que tendrán en las Islas Canarias y Andalucía. En Castilla y León tendremos nieblas a primeras horas del día en algunas zonas de las provincias de Valladolid y Zamora. En cuanto a las temperaturas, durante el día los termómetros se situarán entre los 11 grados y los 17. Comenzamos el repaso del tiempo por la comunidad con León, donde se despertarán con brumas y nieblas matinales dispersas por la provincia. En el resto los cielos estarán despejados, aunque irá aumentando la nubosidad a lo largo del día. Este miércoles las temperaturas máximas están en ascenso, acercándose a los 20 grados, por ejemplo en Ponferrada, Cistierna y Favero. Este es el tiempo que nos espera en Palencia y Burgos mañana miércoles. En estas dos provincias tendrán cielos poco nubosos a primeras horas del día, pero las nubes irán aumentando por la tarde. No se descartan brumas y nieblas matinales dispersas. Y si nos fijamos en los valores térmicos, las máximas permanecen sin cambios. Los termómetros se situarán entre los 13 grados que tendrán en Briviesca, los 15 de Burgos y Palencia capital, y los 18 de Villasana de Mena. Ahora nos acercamos hasta las provincias de Soria y Segovia. En esta última, en Segovia, vemos más soles con nubes, mientras que en Soria aparece el brillo del sol, aunque se irán cubriendo los cielos a lo largo de la jornada. En cuanto a las temperaturas, las máximas sin cambios. Durante el día, los termómetros marcarán entre los 14 grados de Santa María la Real de Nieva, 16 del Burgo de Osma, y los 17 de Cantalejo, San Pedro Manrique y Soria capital. En el sur de la comunidad, Salamanca y Ávila, a media mañana tendrán cielos despejados, pero por la tarde se irán cubriendo de nubes medias y altas. Tampoco se descartan este miércoles que en varias zonas de las dos provincias se puedan despertar con brumas y nieblas matinales. Los valores térmicos, tanto mínimos como máximos, están en ascenso. Durante el día se acercarán a los 20 grados en Cebrero, Sotillo de Ladrada y Arenas de San Pedro. Las noches serán invernales, especialmente en Madrigal de las Altas Torres. Y terminamos el repaso del tiempo para este miércoles con las provincias de Valladolid y Zamora, a primeras horas del día en varias localidades, como Tordesillas y Medina del Campo, podrían despertar con nieblas. En el resto los cielos estarán despejados, pero que tenderán a cubrirse a lo largo de la tarde. Los valores térmicos que se registrarán durante el día se situarán entre los 8 grados de Fuentes Aúco y los 16 de Puebla de Sanabria. Y por la noche tendremos que abrigarnos, sobre todo en la provincia de Valladolid. Este jueves, en Castilla y León, los cielos estarán poco nubosos en general, aunque no se descartan nieblas en algunos puntos dispersos. Las temperaturas máximas en descenso con hasta 16 grados en Salamanca. La noche seguirá siendo fría con heladas generalizadas. Los termómetros registrarán en las provincias de León, Zamora, Valladolid, Palencia y Soria valores por debajo de cero. El viernes, a primeras horas del día, podríamos tener nieblas dispersas y durante el resto de la jornada, como vemos en este mapa, en algunas provincias brillará el sol. Las máximas en descenso, los termómetros se situarán entre los 8 grados de Ávila y los 12 de León y Burgos. El fin de semana empieza con cielos poco nubosos y bajas temperaturas. Las máximas no superarán los 12 grados y por las noches se registrarán hasta 3 grados por debajo de cero en Palencia. Ya saben que pueden enviarnos sus fotografías a nuestras redes sociales y a nuestra dirección de correo electrónico. Fotografías como esta, donde la niebla se deja ver en forma de gota también en los frutos. Una foto que nos ha enviado Andrés Tomé desde Lerma, en la provincia de Burgos. En esta otra imagen vemos una niebla intensa que apenas deja ver las vías del tren en Burgos, capital. José Javier Pérez dice que además de esta intensa niebla, las temperaturas eran bajas. En la localidad Zamorana de Pedrazales, Marisa Vergara conseguía esta fotografía del cielo por encima de la niebla. En Segovia sí que consiguieron ver el sol en lugares como este, donde Francisco García capturó el cielo despejado y al fondo las montañas con nieve.